Con baile, música y la tradicional Cueca se dio inicio a la inauguración del cholet que representa un superhéroe como es Iron Man, único en la ciudad de La Paz, por lo que sus propietarios dicen que es un sueño hecho realidad. Desde los detalles en las paredes, techos y los colores representan al personaje, por lo que los invitados felicitan esta iniciativa. Más que todo por el nombre, Iron Man. Es algo muy novedoso para la ciudad de La Paz, que es bastante lugoso. Es muy bonito el nombre, el diseño del local, es muy innovador. La construcción duró dos años, el local tiene una capacidad para 700 personas, una obra que representa más de 30 años de trabajo y ahorro, así declararon los dueños.